Bueno, buenas a todos, acá estamos para seguir con más del render Ah, mira Para eso era la antiquated key ¿Y este de dónde salió? ¡No! Ok, no era lo que quería hacer, pero bueno, ya que estamos ¿Sabes qué me lo voy a quedar? Porque ahí adentro está más oscuro que la mía ¡Hola! ¡Wow! Radiant Legend, Fire, Drake, Stone Oh no, Hide Knight, Chainmail, Leggings of Auroros Countless of Auroros Ah, very close Oop Climb up Ah, ¿hay alguien arriba o no? Ah, ahí solo tengo 11 minutos de torch Eso no me simpatiza Oh, Madwater Mask, siiii Magic Stone y Large... Siete Large Titanites Siete Large Titanites ¡Siete! Son muchos Son muchos Loquilla ese muchacho ¡Siete! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso sí que es malo! Aquí no hay nada... ¡No! Creo que... ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora tengo River Pound! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No me gustó eso. ¡No! Yo sabía que me iba a matar. No sé por qué, pero lo sabía. Maldito, ¿por qué no hiciste el cosito que avanzabas, que era fácil de esquivar y te podía matar? No, el tipo me pega con el... Encima, mira dónde, mira dónde, me cago en el... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Get喜歡 el arregl fire? No tengo que asustar toda otra mocha antes de que yo voy a ver. Mas, Leggings of Auroros. Mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapay. Estaba una con la unigra de visita. Estaba una brinca. ¡Shh! ¡Shh! ¡Nada! ¡Por greedy! ¡Por greedy! Dije, lo mato de tres golpes y no. El tipo se dio vuelta y me hizo... ¡You dead son! ¡Oh! Casi me caigo. Al abismo. Me dice Gustavo, perder como 50 KS. No, hasta que no. ¡Nada! ¡Así atrapa la! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Es tan mal que no decidí ignorarlo y decir, ¡eh! ¡No lo mato! Silver Talisman ¿Querías Silver Talisman? ¡Kathy's Chime! Puedo castar Miracles Mi Hexes me parece, ¿no? ¡No sé! ¡Hala! Carri Sunward Key Carri Sunward Key ¿Cuál es esa llave? Carri Sunward Carri Sunward Key Jajaja Super D&C Hex Dedicated Catalyst, cannot be used to cast Miracles Hex Dedicated Catalyst, cannot be used to cast Miracles I have a bunch of chance Miracles, Flame Dear Flame Did I get 7? WTF? Infuse Ok, ok So... 324 226 226 5 Wow Pensando de donde me sirví ¿Sabes que? Dámela Firesway Flame Dear Flame Dear Flame Oh... Tengo que agarrar un par de loot Tsss Atrás Oh, no tengo ningún ferro en esto Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Pena soy como subía antes Tsss 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 Tss Tss Bye-bye. No era exactamente lo que quería hacer. No. 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 vamos a hacer una cosa voy a ir a Majula y voy a comprar las dos cosas vamos vamos gracias 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 es que es un show aquí para ver pero no nada 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 padre yo creo que quiero llevar adaptability a 20 y después empezar a trabajar más 22 minutos 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.